Cierro los ojos Entro en tu mundo para ser Primera vez De casi todo Dame tu mano Viento que colorearé Llévame a ver Guía mis pasos Tengo guardados los faros Que alumbran tu vuelta Sombra infinita Porque negaste su blanco Te llevaré A navegar Flotando en una nube Lo que no se ve Se puede amar Se puede amar Si todo se descubre en tu bondad De ti los libros Muestran a todos su saber Cuando tus pies Rozan los míos Una palabra Una palabra Que haga perder Tu timidez Será mi ley Tú mi destino Dile a los monstruos Que niebla en la luz De tus noches Que este soldado de plomo Vigila a tu lado Te llevaré Te llevaré a navegar Volando en una nube Lo que no se ve Se puede amar Si todo se descubre en tu bondad Tu paz Tu paz Tu paz Vengo del sueño de la niñez Para quererte Nadie te miente si dicen que Tú eres quien ves Yo no Hay un destello en la habitación De tanta suerte Muéstrame contigo Cierro los ojos Entro en tu mundo Y ya me ves Lo que no se ve Mira Yo lo Las palabras Lo que no sabes